Papá, Dios me dijo que yo iba a llegar Los haters dijeron que yo iba a fracasar Pero el tiempo a mí me ha demostrado ya Cuáles son los que son puros de verdad Nadie te busca cuando tú no tienes Solamente cuando a ellos les conviene Porque si tú te buscas pa'l de cienes Ahí es cuando los lambones vienen Ya soy un hombre, yo no soy un nene Y ustedes todavía lo mantienen Se la pasan diciendo de que vienen Dale, yo estoy aquí pa' que me frenen A los 13 años la calle cogí Fueron muchas las mujeres que yo conocí A la mayoría yo le di A la que no le di, seguro que no es de aquí, bro Todas las locas que han entrado a mi aposento Siempre me la encuentro cuando voy a Megacentro Hay algunas que me tiran por WhatsApp Pero cuando veo su foto no le quiero ni tirar pa' atrás Conmigo hace rato que ella se fue en desacato, bro Un día con ella no me sale tan barato, bro Por eso la mato cada vez que me arrebato, bro Ella a mí me cobra hasta cuando la retrato, bro Todo el que traiciona se le trata con decencia Porque si no lo conviertes en tu competencia Todo aquel que trate de abusar de tu inocencia Su mente vivirá confundida por la conciencia Nadie te busca cuando tú no tienes Solamente cuando a ellos les conviene Porque si tú te buscas pa'l de cienes Ahí es cuando los lambones vienen Ya soy un hombre, yo no soy un nene Y a ustedes todavía lo mantienen Se la pasan diciendo de que vienen Dale, yo estoy aquí pa' que me frenes Ahora estoy que ya no quiero ni salir Donde quiera que voy me encuentro una por ahí Que se casó y trajo el Mario de su país El loquito haciendo front y ya yo pasé por ahí Subiendo videos en el nacho Siempre ando con una muchacha Blanquita se llama Natacha Que se pone loca cuando se emborracha Mezclando Saudi y Arabi Las dos se me ponen grave Yo soy quien la que la queo Porque yo soy quien tiene la llave Tú te has dedicado a cela, a cela Y nosotros calladitos a matar, a matar Loco mejor ponte a trabajar, trabajar Que un da de estos del agua manda preña Nadie te busca cuando tú no tienes Solamente cuando ellos les conviene Porque si tú te buscas pa'l de cienes Ahí es cuando los lambones vienen Ya soy un hombre, yo no soy un nene Y a ustedes todavía lo mantienen Se la pasan diciendo de que vienen Dale, yo estoy aquí pa' que me frenes Hey, hey, oh, 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 fire music Fire music, night, night, night cold Night cold, night cold Back, 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 it's whatever yo Whatever yo, oh, oh, bang, 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 bang Cloud, night cold Burmé opened Bus to the city Gißt AF funktioniert 強火 Dol 野 heavy ед Doch ic wal ,